El segundo descanso del día Jugamos el hit-roles, que estaba también cortito de jugadores, pero quedamos terceros, cobramos 4.810 euros, cubrimos gastos y nos divertimos, que es a lo que íbamos. Que a veces es lo importante, ¿no? Sí, esto es pasarlo bien, esto es intentar pasarlo bien, ganar es dificilísimo. Aparte fue un gran número de jugadores españoles, ¿no?, a disputar en Viena. Pues la verdad que habría por lo menos más de 30, ¿eh? Más de 30, eran muchos jugadores españoles y muchos de 7.70. Un buen torneo. Sí, muy bonito, ¿eh? Pues cuatro días, muy bien, muy bonito. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo, te dejamos descansar que ya queda poquito tiempo y nada, nos vemos al final del día. Gracias a ustedes y al equipo de Poker10, que soy fabuloso, ¿vale? Muchas gracias. Roy Gómez para Poker10.com